Queridos padres, me voy, los quiero pero me voy Os quedareis sin ellos esta noche, me voy, me voy, no me escapo Yo vuelo, comprenden bien, yo vuelo, sin fumar, sin alcohol Yo vuelo, vuelo Mi madre me miró, confundida, cayó, ya sabía el porqué Le dije, escúchame, ya verás Y mi padre volteó, ella ni lo miró Sonriendo asintió, me dijo con dolor Está bien Queridos padres, me voy, los quiero pero me voy Os quedareis sin ellos esta noche Me voy, me voy, no me escapo Yo vuelo, comprenden bien, yo vuelo Si en fumar es sin alcohol Yo vuelo, vuelo Sonriendo asintió, me voy, no me escapo Sonriendo asintió, me voy, no me escapo Sonriendo asintió, me voy, no me escapo